Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice la Biblia, Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa perder la sal? La sal es la gracia del Señor. Cuando una persona se envanece en sus razonamientos, comienza a hablar en griego, en latín, en árabe, comienza a hablar en hebreo para adornar el mensaje, que se ha alejado de la sencillez del Evangelio y de la gracia del Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.